En esta oportunidad vamos a hacer algo diferente A pescar Ya está grabando ahí ¿Vos vas a hablar entonces? Bueno, a rato pues no hay problema Pero no le hagas así Ya mareo Bueno, aquí estamos Precisamente señoras y señores En la laguna de Apastepeque Exactamente En lo que es El restaurante, ¿cómo se llama el restaurante? ¿Cómo? El restaurante Zona Verde Precisamente nos aprestamos Para apreciar A ver, así como Jason A ver qué tal es con los Así como es con los reportajes Cómo se desenvuelve En su Travesilla del nuevo oficio que quiere Adoptar y es el de Pescador, ahorita está haciendo La pesca del mudo Porque, bueno, ahí va Lo tira Vamos a ver qué Qué tal le va Tal vez agarra alguno de los Mírkele Algo sin pena Sí Venga amigo, mejor enséñame Bueno Yo te voy a enseñar Cómo se comen Oíste Bueno, tiró ahí Logró No tiene mala mano Este es mi amigo No, por lo menos Es en R1, vio Sí Vamos a acercarnos A hacer un close-up Para entrevistar Jason Tu primera experiencia Como pescador Pues mira No tengo No, no No tenés Mala mano ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video